Música Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo video de taller de cuento El número 19 y también el nuevo video de taller de literatura y escritura Soy Martín Domínguez, son petreón de este video Y como ven, hay mucha luz y así de brillante es este video Hoy es la tercera parte de Rodolfo Walsh Y lo que vamos a estar abordando en este taller de cuento En este taller de cuento y narrativa, es la cuestión de la no ficción Y ustedes dirán, ¿qué es la no ficción? Bueno, antes de empezar con todo eso, les recomiendo que se miren los dos videos sobre crear personajes Y los dos videos previos sobre Rodolfo Walsh Que se los vamos a estar dejando en la descripción También que se suscriban, que bueno, si se pueden ver la serie de videos antes de este también Porque este ya es un poquito más avanzado Este es el video 19 de esta serie, de este curso gratuito de taller de cuento Que vamos a ir actualizando con el correr del tiempo Así que bien, empecemos Bueno, como toda definición, siempre es polémico cómo se define algo Porque tiene que dejar cosas afuera y cosas adentro La no ficción es un género literario Que pretende ser un límite entre la investigación o el periodismo y la literatura Pero que no es ficcional Tiene elementos ficcionales Pero siempre está tratando de retratar una verdad Por dar un ejemplo, podemos hablar de algo que pasa en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades Con los datos que tenemos sobre eso Y ficcionalizar algunas partes pequeñas entre un dato y otro dato Supongamos que contamos, que vamos a hacer un viaje Entonces nuestros datos son que Nos tomamos cierto tipo de auto, hicimos tantos kilómetros Supongamos que alguien nos cuenta la historia de que hizo un viaje De un determinado lugar a otro lugar Con una cierta cantidad de kilómetros Un día, una fecha específica Que pensó ciertas cosas y dijo otras Lo que hace la no ficción Que es un poco lo que hace también la literatura Es rellenar los huecos Supongamos que en ese viaje La persona nos cuenta que Que pinchó una rueda O por ahí la persona nos cuenta Pero es algo que leímos una historia vieja Entonces reponemos lo que piensa esa persona Sabemos que se fastidió Y en vez de poner que se fastidió Lo que hacemos es poner los pensamientos que esa persona tuvo Entonces La no ficción trata de ser ética por un lado Es decir Ser veraz Contar las cosas como pasaron Ser verdadera Pero utilizar un recurso literario Ficcionalizar las cosas que pasaron Y lo que hace eso es Sacarlo del lugar de la crónica Donde solamente hay una cuestión Donde contamos una anécdota O algo que pasó O la crónica más periodística Más formal Como la crónica policial Donde se trata de contar los datos De la forma más objetiva Tiene la apreciación subjetiva Que tiene la crónica Como contaba Hockey En el video anterior Pero llega en ese punto Donde ficcionaliza algunas situaciones Siempre dentro de un marco de veracidad Digamos esto que les decía Si la persona Cuenta en un diario Por ejemplo Que pensó ciertas cosas O que le pasaron ciertas cosas Que llegó a un lugar Y se No sé Que ese día estaba nublado Y que la noche llovió Podemos ficcionalizar El momento en que las nubes Se van volviendo tormentas ¿Sí? Que sería veraz Hubo nubes Y llovió ¿Sí? Pero Lo que estamos haciendo Es ficcionalizar Cómo llovió Cómo se llegó la tormenta ¿Sí? Es en esos huecos Donde se ficcionaliza Entonces Hay una investigación detrás Y siempre Se tocan diferentes cuestiones En general La no ficción A veces está vinculada A la literatura social También a lo social En la investigación En el periodismo Sin llegar a ser no ficción En su momento como tal Como todo Siempre se le pone el nombre después ¿Sí? Empieza con Rodolfo Walsh Con Operación Masacre En 1956 Que es Este tipo de texto ¿Sí? Que le escribe Donde cuenta Sobre los fusilados De José Manuel Suárez Que eran unos Perseguidos peronistas Que militaban Cuando el peronismo Estaba prohibido ¿Sí? Y que fueron fusilados En esta zona Por José Manuel Suárez Y él cuenta sus historias ¿Sí? Y lo hace de esta manera Ficcionalizando Y contando parte De datos veraces Y contando otras Como Hablando desde Hablando en tercera persona De esos personajes ¿Sí? Y diciendo Que sintieron Que pasó Que podría haber pasado ¿Sí? A continuación Lo vamos a ver La otra novela Que también funda Un poco El género Es La sangre fría De Truman Capote Que es de 1966 Que narra Como un pueblo Como una familia De un pueblo rural Es asesinada Brutalmente Sin ningún motivo ¿Sí? Y lo que hace Capote Es investigar eso ¿Sí? Entonces En las dos novelas En la investigación Y en las dos se cuentan Esos hechos Pero a la vez Se los ficcionalizan Se rellenen los agujeros Se ficcionalizan Un poco ¿Sí? Personal ficción Sobre cosas reales Cuando nosotros Escribimos cuentos Inventamos una historia ¿Sí? Podemos basarnos En algo real Pero inventamos Las personas que sacan No causamos nombres reales ¿Sí? Y datos Y fechas Y cosas por el estilo ¿Sí? Esa es la diferencia Pero a la vez No estamos haciendo Describir una noticia Ni pretendemos ser Ni pretendemos estar Escribiendo algo histórico Sino que lo que hacemos Es justamente Ficcionalizar Algo que no es ficción Bueno Lo que estamos viendo acá Es como les decía Operación Masacre ¿Sí? Y esta primera parte Se llama Las personas ¿Sí? Justamente lo que hablábamos antes Y empieza hablando De Nicolás Carranza ¿Sí? Dice Nicolás Carranza No era un hombre feliz Esa noche El 9 de junio De 1956 Al amparo de las sombras Acaba de entrar en su casa Y es posible Que algo lo mordiera por dentro ¿Sí? Esto Esto de Es posible ¿Sí? El condicional Funciona Para Ficcionalizar Potencialmente Lo que hubiese pasado ¿No? Dar cuenta De lo que podría haber pasado Es posible Que algo lo mordiera por dentro Nunca lo sabremos De todo Muchos pensamientos duros El hombre se lleva a la tumba ¿Sí? Como que hace reflexiones Incluso Welsch Desde lo que está contando ¿Sí? Hay una apreciación subjetiva Pero lo importante Es Carranza Y la tumba de Nicolás Carranza Ya está reseca la tierra Por un momento Sin embargo Pudo alzar sus preocupaciones Tras el azorado silencio inicial Un coro de voces chillonas Salzó para recibirla Seis hijos Tenía Nicolás Carranza Los más pequeños Habrán prendido Sus rodillas ¿Sí? Lo sabrán La mayor Elena Fuente Dejando a los chicos Dejando a los chicos En lado de alguna vecina Y pasaba con él Unas horas tránsidas De temor De su sobra De la amargura De tener que dejarlo Disperar el lento Paso del tiempo Sin noticias suyas Era peronista Nicolás Carranza Estaba atrofu Por eso cuando En furtivos Regresos como este A un chico de barrio Le gritaba De encontrarlo Adiós Don Carranza Era presura del paso Y no contestaba Eh Don Carranza Lo seguía de la policía Pero Don Carranza Silueta baja Y maciza en la noche Se dejaba rápidamente Por la calle de tierra Levantando hasta los ojos De las olapas del sobre todo Y ahora estaba sentado En el sillón del comedor Amacándolos rodillas A Berta Fosefa De dos años De Carlos Alberto III Y acaso Si es todo De la probabilidad A Juan Nicolás de Cuatro Toda una escalera de pies Tenía Don Carranza Amacándolos Imitando al fragorio Desiluado a todos los trenes Que manejaban hombres Como él Gente desabarreada Ferroviaria ¿Ven cómo va haciendo Juegos literarios Y va introduciendo La vida de Carranza? ¿Sí? Entonces Eso ¿Sí? Es Está Juega con la probabilidad Juega con el límite Es entre Lo que es verdad Y lo que él va completando ¿Sí? A partir de lo que sabe También Completa a partir de lo que sabe No es completar por completar ¿Sí? Bueno Este texto también Se lo vamos a estar dejando En la descripción Bueno Entonces ahora Como ya vimos ¿Cómo está escrito? ¿Cómo Walsh Escribió non-ficción? ¿En qué espacios Fue ficcionalizando? ¿Sí? Lo que ustedes se pueden preguntar es Bueno ¿Cómo escribo non-ficción? Bueno Por empezar Lean Non-ficción Esto ya lo dijimos Dijimos tres veces Pero funciona para todo Para entender Cómo funciona algo Hay que leer Y tratar de 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 ver cómo funciona Qué juegos se hacen Qué es lo que está ficcionalizado Qué es lo que no está ficcionalizado ¿Sí? En este caso Buscar Buscar al autor Hablando de lo que hizo Está bueno Porque Ayuda a entender Qué es lo que ficcionalizó Qué es lo que no ficcionalizó Qué son las cosas que dice Cuáles fueron los hechos ¿Sí? Esa es una forma de entender Cómo funciona un poco La non-ficción Para empezar a escribir Non-ficción Les voy a dejar Un ejercicio Muy sencillo Que es Ojo No es fácil Escribir una non-ficción Si nunca la escribieron Traten de escribir Sobre A una persona cercana Que quiere mucho Que le tenga mucho afecto ¿Sí? Y lo que tienen que tratar de hacer Es Escribir sobre esa persona ¿Sí? Pero tratando De escribir Sobre Las cosas de esa persona ¿Sí? Cómo camina Cómo se viste Cómo respira No lo que a ustedes Le pasa con la persona ¿Sí? No quiere decir Que no parezca Ahí Non-ficción Donde puede aparecer Pueden aparecer Como personajes O como narradores O narradoras ¿Sí? Pero la idea es Narrar lo otro ¿Sí? No lo subjetivo No es como la crónica Donde está más presente La voz en primera persona ¿Sí? Sino que se habla De tercera persona En general ¿Sí? De él De ella De las demás personas ¿Sí? Entonces eso Narrar a otra persona Y tratar como De escribir Cómo camina Cómo está Cómo pisa Cómo siente Cómo dice ¿Sí? Y después Pueden rellenar Pueden ficcionalizar Cosas ¿Sí? Si pueden Grábense Entrevistando a alguien Y de lo que les cuenta Ustedes Vean donde hay huecos Y rellenenlo ¿Sí? Ese es un buen ejercicio Para empezar a contar Otra cosa que pueden hacer Es agarrar Algún evento histórico Antiguo O de hace varios años ¿Sí? Tomar los datos Chequear datos Fijarse qué datos tienen Y tratar como Establecerse una línea de tiempo De lo que tienen que contar ¿Sí? Y donde vean huecos También van a raro Estos grandes rasgos Fue nuestro tercer video Sobre Rodolfo Walsh Quédense Para Muchos más Taller de cuento Para más videos Sobre taller de cuento Y literatura Ya saben Andamos talleres literarios Económicos Y de buena calidad Así que nos pueden encontrar En nuestras redes En la descripción Cualquier cosa Que nos quieran decir Nos pueden escribir por ahí O en los comentarios Suscríbanse Activen la campanita Y Nos vemos En el próximo video